Cuanto conmigo ayunan mis hijas, aunque sean mis hijos, que se han comido sus hijos, es lo que importa. Lo que la cocina nomás nosotros tenemos. Hay algunos compañeros que también me humillan. Lágrimas, pesar, preocupación. Fueron los sentimientos que invadieron el rostro de Toña de Laida, quien, junto a sus cuatro hijos, nos recibieron en una pequeña habitación. Todo lo que esta familia puede llamar hogar, ubicada en el Distrito 7 de Tilata. A una hora de la ciudad de El Alto. La situación que estoy pasando es complicada para mí. No sé qué hacer ahorita y veces, no sé cómo Dios lo más sabe toda la historia que he pasado y que he vivido. A veces debilme a quedarnos mis fuerzas. En este momento no hay nadie a quien me levara. Esta situación obliga a esta madre a hacer lo que puede para sacar adelante a su familia. Sí, voy a lavar ropitas donde mis amigas. Hay veces lávame mi ropa de sillaje. Voy por unos cuantos, por lo menos para gasto diario para mis hijos. Hay veces lo que tengo es algo a vender. Hay veces tampoco no hay venta. A veces me vendo, a veces no me vendo. Así no es mi regreso. Hay veces un riesgo liviano. Cuando miran esa plata es alegría para ellos. Viense que es harto plata para ellos. Pero para mí no me alcanza. Pero la desgracia se empeña en estar presente en sus vidas. Estos lugares ya desde aquí hasta aquí ya no puedo como paralizado y ya quieren volverse. A veces me duele cuando lavo ropa, así, entonces arden, mis dedos arden. Teniendo como única posesión una cocina en pésimas condiciones, la cual produjo hace tres semanas un incendio en su hogar. Sí, nos hemos incendiado aquí, como está mi cocina a tiempito, también ya tienes vieja y tú también antes que existiera, antes que naciera mi hijita, es esa cocina. Entonces, uno no estaba cocinando menos, uno no va a hacer juego de allá, ha saltado de la cocina hasta ese, ha saltado. Y una rinculara que mis hijos ahí estaban a este lado, se han venido. Miriam, la hija mayor de los cuatro hermanos, nos cuenta lo difícil que es asistir a la escuela, ya que a su corta edad experimenta las burlas y humillaciones de sus compañeros por su condición social. A pesar de ello, no pierde la esperanza de convertirse en una gran ingeniera. A mí me gustaría ser profesional y tener una carrera asegurada, porque yo no quiero ser como mi mamá que está sufriendo ahora. Podría ser ingeniería o tal vez doctora, pero mi sueño es más que todo ser ingeniera.